Hablando de manipulaciones, lo de Zaldívar, o sea, ahí hay que entrar y sí o sí. Porque sí, es un sitio que está ahí arriba, pues entra Eibar, bueno, no sé qué, tal, como muy lejos. Y como por otra parte el gobierno vasco ha conseguido hacer enteramente opaca la información sobre el país vasco, pues la cosa como que no trasciende, pero hay que recordar lo que ha pasado. Es una auténtica barbaridad, aunque solo fuera porque hay dos muertos, y que ya sería, ¿verdad? Acuérdese usted de lo que fue el Prestige. Esto es muchísimo peor. En fin, y lo último que hemos sabido es todavía peor. Natalia Rodríguez, nos lo cuenta. Tres semanas después del desplome del vertedero de Zaldívar en el país vasco, la alerta por riesgo de derrumbe continúa activa y los dos trabajadores de la instalación siguen sepultados bajo los escombros. Un desastre ambiental que lo que ha aflorado son las posibles irregularidades que ha cometido la empresa durante años. Según fuentes cercanas a la compañía, a las que ha tenido acceso el diario El Confidencial, la empresa ofrecía sus precios a la mitad respecto a otros vertederos vascos, por lo que recibía multitud de residuos desde todos los puntos de la comunidad. En 2016 se vertieron 120.000 toneladas de residuos. Tan solo tres años después se pasó a las 500.000 toneladas, al límite de su capacidad. De hecho, su vida útil estaba prevista hasta 2046, pero a este ritmo se esperaba que acabara en 2022. Además, varios transportistas aseguran a El Confidencial que la basura se vertía sin ningún tipo de control y, por tanto, era difícil compactarla de forma estable. En la última inspección, en junio de 2019, varios trabajadores avisaron que había fisuras y grietas, lo que podría provocar su derrumbe. De hecho, este vertedero también fue multado en 2012 con 30.000 euros por albergar tierras contaminadas de PCB, algo para lo que no estaba autorizado. Tras este desastre de Zaldívar, el gobierno vasco estudia crear una ecotasa a las empresas que generen residuos industriales por usar vertederos. La intención del Ejecutivo de Orcullu es que sirva para animar a las empresas a buscar otras alternativas.